La compañía Escuela Cómica Suicida presenta el Cid, la auténtica parodia. Como su propio nombre indica, es la puesta en escena de uno de los capítulos más famosos y reconocibles de nuestra historia. La leyenda del Cid, pero desde una visión cómica. A mí en el Cid también le hemos dado otro punto de vista. En vez de ser un Cid alto, fuerte, guapo, bueno, lo hago yo, entonces tenemos a un Cid bajito, cobarde, pero con mucha suerte que consigue convertirse en un gran caballero muy a su pesar. Un proyecto llevado a cabo por un grupo de cómicos que se han unido para crear espectáculos originales y con muchas dosis de humor. En total en la obra aparecen unos 12 o 14 personajes, desde los más míticos el Cid obviamente, Doña Jimena, Doña Urroa K, el padre de Rodrigo, Diego Leibniz, aparecen caballeros de otras cortes, o sea que aunque somos ocho actores, en total aparecen entre unos 12 y 14 personajes, por lo que hay actores que doblan personajes. La versión paródica del Cid estará en el Teatro del Mercado de Zaragoza durante este fin de semana.